Hola, yo soy Lau y en el vídeo de hoy voy a continuar con esta serie de piezas. Bien, ya sabéis que me gusta hacer vídeos de pinta conmigo, en los que yo voy trabajando en mis obras y mientras pues vamos charlando un poco. Así creo que si tú también estás haciendo alguna actividad creativa, estás pintando en tu estudio, estás bordando, estás haciendo una escultura o lo que sea, pues te hago un poquito de compañía y a mí me recuerda cuando estaba pintando en la universidad, que estábamos todos juntos hablando mientras hacíamos los trabajos. Entonces, estas piezas están a medio camino entre la pintura y la escultura. No sé si has reconocido esto, pero es una pieza que imita esas etiquetas que le ponen al ganado a las banquitas, en este caso, en las orejas, ¿vale? Y ya te digo, esta está hecha en madera, la hice yo, he hecho seis piezas iguales, que son iguales por este lado, que es el de las etiquetas, y por el otro lado, pues tienen cada una un retrato, ¿vale? Para hablar precisamente de esa diferencia, ¿no? Entre cómo puedes ver a estos animales, si estás viendo a estos terneritos como cada uno un individuo, un ser con sus sentimientos, o si estás viendo un producto, porque cuando vemos el lado de la etiqueta, no diferenciamos. Cuando tú los ves por este lado, sí, cada uno tiene un número, pero es absolutamente igual. Son todos la misma etiqueta, un código de barras, un número, y no se sabe, o sea, es en serie. Encima son números, ni siquiera son nombres, otra característica, ¿vale? Entonces es como uno, dos, tres, cuatro, tengo tantos, pues vale. Pero sin embargo, por el otro lado, las piezas son diferentes, y además he buscado un poquito que cada ternero cambia el color de fondo también, buscar diferentes pelajes, para que se note más aún que son diferentes animales, que no son todos iguales, ¿vale? Porque quizá en un mismo sitio, o sea, muy similares por las manchas y tal, pero he buscado aún más esa diferenciación, para poner de manifiesto que cada uno tiene una individualidad, y cada uno tiene, pues, pues eso, que cada uno es único, ¿vale? No es una etiqueta más. Entonces, hoy voy a seguir con este, que lo había planteado, pero no me gusta nada, como lo planteé, la verdad. Entonces, en algún momento, igual, a veces los dejo ahí en barbecho, ¿vale? Me pongo con otro, cuando me atasco con uno, lo dejo ahí, y me voy con otro. Y en este caso, como he estado pintando terneros, 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 pues he ido practicando, y creo que ahora le tengo un poco más el rollo cogido, y creo que ahora al repintarlo me va a quedar mejor. Además, todavía no tenía mucha pintura, y me gusta que tenga más, más capa, más, más cuerpo. Entonces, con toda esta base, me va a servir para ahora ya darle una pinzada más suelta, no hacer estas pinzadas tan pequeñas, que no me gustan nada, no sé. Entonces, vamos a ir viendo cómo le doy por aquí, y mientras, pues, echamos un ratín. ¿Te parece? Venga, pues vamos a ello. Vale, estoy poniendo la luz de tal manera que creo que así ya no hago una sombra tan criminal, porque en el último hice un montón de sombra. Así que espero que esta vez se vea mejor. Y nada, voy a ir viendo cómo le pongo los tonos. Bueno, este, desde luego, necesita muchísimo blanco, eso es más que evidente, que va a necesitar un montón de color blanco. Y ahora veré las tonalidades, porque son bastante amarillentas, ocre. Tengo por aquí el ocre, a ver, vamos con él. Vamos con el ocre. Aquí. Y bueno, tengo un buen de tonos por aquí, por mis paletas repartidas, que, que como utilizo siempre, básicamente las mismas gamas de colores, pues tampoco tengo mucho problema. Y aquí igual luego le pongo un tono más oscuro, pero bueno. Voy a ir cubriendo, que es que me gusta mucho lo de, lo de empezar a, a poner cantidad de pintura. y basándome un poquito en, en lo que tenía ya hecho, porque hombre, ya algo tenía trabajado, pero quitando esas líneas tan finas que no, no me molan nada. Voy a hacerlo más, más fresco, menos detallado, menos resolvado. Bueno, menos detallado no sé. O sea, sí y no, menos detallado, pero porque el detalle no lo había hecho bien, ¿sabes? Si lo haces bien, queda chulo, pero yo no lo había hecho muy bien, la verdad. Entonces, aquí, voy a ir poniendo, ay, con un poquito de violeta, qué bien. Voy a ir poniendo, para ir trabajándolo, así. Y nada, mientras, mientras pinto aquí un poco, pues bueno, hoy os quería hablar, si os parece bien, de mis gatitas, ¿vale? Os quiero contar más cosas interesantes, no os voy a hablar de pintura, sino contaros alguna cosita, pues sabéis que a mí me gustan mucho los animales, ya se va notando, y la verdad es que yo tengo dos gatitas, una está en casa de mis padres y la otra está aquí, bueno, que ahora mismo no está aquí, pero está aquí en esta casa. Ahora mismo estará, me parece que se está echando una siesta en una silla en la cocina. Y nada, y yo la verdad es que cuando era pequeña, pues bueno, como voy a estar aquí un rato pintando, tampoco voy a resumir mucho, o sea, os voy a contar la historia así, con calma, ¿vale? Y así, pues oye, si estás entretenida, escuchándome, pues mira, estupendo. Y si te gustan los gatitos, pues supongo que te gustará la historia. y yo desde pequeña me han gustado muchos animales y allí mi abuelo en Valdembro lo tenía en la parcela y allí había siempre gatitos, o sea, no tenía yo gato en casa, lo que estaban eran los gatitos allí en la parcela que venían, bueno, mi abuelo los cuidaba, les ponía su pienso y todo, ¿no? y la verdad que a mí pues me encantaba jugar con ellos, bueno, es que ya ves, me encantaba. Pero yo en casa no tenía ni perrito ni gatito y cuando fui creciendo a mí me vinieron gustando los animales, no es esto que se te pasa que dices nada, ya no quiero un perro, ya no quiero un gato, sí, sí, me encantaban. Y entonces un día me dijeron en la academia donde yo iba a pintar, yo estaba yendo a pintar en Aranjuez a una academia preparándome el examen de acceso a la universidad porque antes para entrar en medias artes tenías que hacer un examen y pintar bien, ahora creo ya que no hace falta ni saber pintar, pero en su día pues te requerían que tuvieras un nivel, ¿por qué? porque cuando entras allí, sinceramente, tienes que saber un poco, ¿vale? O sea, no, si no tienes ni idea de pintar vas a sacar un terapio pero que flipas, entonces tienes que tener un poquito de idea y a mí me parecía bien que hubiera ese examen en realidad porque luego cuando entré pues tenías que dibujar un montón de natural y hacer un montón de cosas que si no sabías nada de encaje y no sabías realmente proporcionar plan oscuro, etcétera, 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 me hubiera pasado fatal. Entonces, pues nada, yo estaba yendo una academia y ahí hacíamos pues sobre todo esculturas en carboncillo que era lo que te pedían en el examen y así por la primavera ya cuando ya estaba casi terminando porque ya el examen de acceso pues era en junio o en mayo o por ahí, pues ya me dijeron los chicos de la academia que eran un matrimonio que si quería una gatita me dijeron vamos a tener gatitos ¿quieres uno o una? y dije yo ah, pues sí pero todo esto así a las bravas sin yo hablar con mis padres ni nada dije sí, sí tú guárdame un gatete que yo lo quiero entonces, ¿qué pasó? pues nada, que me dijeron vale, vale pues en cuanto estén para para dar que luego me di cuenta de que me habían dado demasiado pronto pero bueno en cuanto estén para dar te avisamos digo vale, vale y me dijeron mira, hay uno así no me he enseñado ni foto ni nada me dijeron tenemos un gato así un gato asado no me acuerdo como eran y me dijeron y una blanca y negra y digo ah, pues esa quiero yo la que es es un blanca y negra la verdad es que es preciosa mi gata os tengo que si no me acuerdo poner una foto aquí decidme en un comentario si os pongo una fotito en otro vídeo o en o en algo porque es monísima y y dije venga, vale bueno, al final ya sabéis que está en mi casa o sea el final de la historia ya lo sabéis y y un día de estos pues me dijeron oye, tal día te la vamos a dar digo, vale perfecto entonces yo que hice pues nada antes de ir a la academia o sea, yo no le dije nada a mi padre ni a mi madre yo tenía cuanto 18 años me parece vale a ver que ella era adulta pero la casa pues era de todos entonces yo tomé una decisión sin consultar con nadie pero es que pensé que si se lo decía me iban a decir que no y y entonces como yo siempre he sido muy como decirlo pues muy cabezota ¿no? y quería y no me gustaba que no eso pues dije nada pues yo no digo nada y así pues vaya que va la gata entonces nada pues compré un transportín en un veterinario o una tienda de animales que había cerca y y me fui para allí para la academia con con el transportín preparada y me la dieron uy que cosa uy que cosa marioñita era una cosa pequeña pequeña pequeñita que te cabía en las manos súper pequeña tenía creo un mes era demasiado pequeña era tan pequeña que no sabía ni ni comer porque mamaba pero yo creo que la destetaron un poco a la fuerza ¿sabes? pero bueno yo en ese momento no lo sabía la verdad yo pensé que ya estaba para para venir ahora ya sé que no que es demasiado pronto y y cuando me la dieron pues dije uy que monada además tenía una una compañera de clase que no me acuerdo si es que venía conmigo a la academia o es que o como fue creo que sí y y fuimos las dos con la gatita que fui a comprarle también alguna cosa que se me había olvidado comprarle fui y le compré también eh que fue lo que le compré así arena arena importante y y nos la llevamos en el tren para casa en su transportín y iba la gatita y miau miau más bonita pobre y cuando llegué a mi casa pues claro mis padres se quedaron cuadriculados no lo siguiente se dijeron pero what y encima era un viernes o sea les hice una trampa mortal porque era viernes y claro ya eh llegué a mi casa era por la tarde noche igual llegué a las 8 o las 9 ya dime tú dónde vas otra vez con la gata no sé qué entonces dijeron bueno bueno esta gata aquí no se puede quedar o sea va a ser lunes y se la devuelves a los de la academia me digo vale vale pero es que era una cosa tan bonita que mi padre se enterneció porque es que a ver que no se enternece con un gatito vamos a ver y entonces mi padre se enterneció muchísimo se ha piado de ella y a día de hoy que ya tiene la gata 15 años 15 siempre me leo creo que tiene 15 ya tiene la gata 15 años pues si yo soy muy mayor vale ya tiene la gata 15 años y mi padre y ella están vamos que no pueden vivir el uno sin el otro madre mía de mi vida que amor desde ese día poco a poco poco a poco pues se fueron cogiendo mucho cariño y bueno mi padre enseguida porque mi padre le encantan los animales le encantan los niños y y me cogió pues eso un montón de cariño a la gata y y dije yo cuando me iba de casa bueno la gata me la llevo y dice si hombre toda esta gata no te la llevas no se que y digo bueno vale y ya no contaba con ella la verdad porque dije nada mi padre ya no la suelta que está allí muy feliz porque esa gata la pobre como se ha creado muy en su burbujita pues tampoco le gusta mucho la gente entonces está muy bien allí con mi padre los dos en amor y compañía que se entienden y y allí están entre ellos tan felices entonces pues esa es la un poquito la historia de mi gatita Chloe que se llama vale y y así fue como la adopté porque bueno a ver yo todos los animalitos los adopto por supuesto y bueno esta venía de una casita pero también necesitaba que alguien la la cogiera y y allí está muy feliz la verdad muy mimada súper mimada por mi padre y nada y Duna tiene una historia más más particular vale la historia de de Duna es que yo estaba yo estudiaba en la universidad allí en Alajuez vale y y Fran que es ahora mi marido cuando éramos novios que somos maridos y mujeres hace poco tampoco te creas cuando éramos novios pues él se vino a vivir porque él es de Gijón ahora estamos en Gijón estábamos en Madrid en Alajuez en fin qué lío os estoy haciendo él vino a estudiar a la universidad allí a la misma que yo otra facultad porque yo estaba en la de Bellas Artes y él estaba en la de Comunicación Audiovisual y yo ya terminé la carrera porque había empezado antes que él somos de la misma edad pero yo había empezado la carrera antes entonces terminé un año antes que él me parece y y nada y entonces estaba viendo allí en Alajuez porque desde Gijón lógicamente si no como vas entonces estaba allí viviendo con un compañero de prisión y yo estaba ya en mi casa en Valdemoro pero claro iba mucho allí a estar con él y y eso y entonces pues allí yo que vamos soy una friki y no puedo estar sin ir al gimnasio porque me obsesiono pues estaba allí yendo al gimnasio que pasa que el gimnasio se estaba un poquillo retirado y tenía que caminar ahí en un cacho más allá de la estación y había un paseito y yo iba paseando que bueno así hago cardio mira mejor yo iba paseando y vi un día a la vuelta del gimnasio vi un gato un gato macho vi un gato así como blanco y negro con manchas y era blanco como con manchas negras no el típico gato félix que me incluye es como el gato félix pero este era el típico este era blanco con algunas manchas negras y esta por el pobre así como muy despeluchado la verdad tenía pinta así de callejero y yo dormí y dije ay que bonito y tal y se me acercó un poco pero luego se fue le digo bueno va pues nada y otro día iba con Fran y digo mira Fran el gato del otro día y nos volvimos a ver y nos acercamos y estábamos ahí mirando para el gato porque no lo queríamos llevar y porque pensábamos que estaba abandonado ¿sabes? y de repente salió un chico de la acera de enfrente que había ahí como una fábrica una nave de algo no sé y dice chicos ese gato es muy viejo no sé qué dice ¿te les da aquí una gatita que tiene un año? y dijimos ¿cómo? dice sí sí venid y es que resulta que el chico cuidaba de todos esos gatos entonces él nos dijo a ver este gato lo cuido porque él cuidaba a todos y dice pero me da mucha pena porque tengo aquí una que es pequeñita que tiene un año además estaba muy pequeñita de tamaño dice y es que las gatas las otras gatas pues no le dejan comer vamos que la estaban haciendo un poco la puñeta a la gata ¿vale? no le dejaban tranquila y entonces dice si la queréis tal porque mira tengo aquí sus papeles de la adopción y todo tiene su transportín la verdad que tenía todo porque resulta que se la habían dejado una madre y su hija allí porque decían no sé que tenían alergia y que no podían con ella y no sé qué y entonces se la habían dejado con todo con transportín y yo qué sé y nos dio hasta un puñado de pies porque en ese momento no teníamos nada y digo ay pobrecita encima fue tan maja vino corriendo a saludarnos todo amor ella es siempre todo amor ¿vale? una sigue siendo todo amor y nos dice espérate que nos dice se llama Celestia digo Celestia casi me da un síncope digo Celestia vaya nombre digo olvídate a esta gata si no me lo puedo dejar y nos la llevamos para para el piso de Fran y le dije vamos a ver esta gata viene comida de roña le voy a dar un baño a ver si me deja porque claro con los gatos ya sabes digo le voy a dar un baño a ver si me deja y vete tú a comprarle un poco de arena o algo porque se temía en la casa y así hicimos nos hicimos ahí la organización y digo venga va voy a darle una ducha a la gata oye pues te creerás que ni tan mal se dejó duchar bastante bien curiosamente se dejó duchar muy bien la metí en el plato de ducha y ahí le fui dando con la con el agua calentita y luego con no sé si era champú de gato o era de persona la verdad porque tampoco teníamos tantas cosas sabes y es que es que no teníamos nada para un gato porque no nos esperábamos volver con un gato del gimnasio la verdad o sea nosotros venimos al gimnasio y volvemos con un gato y y oye que graciosa porque le echaba el agua y se iba como caminando o sea pero que le daba igual no se enfadaba ni nada por el agua pero como que ella iba a su bola y se quería ir caminando y yo la metía para adentro y ella caminando como para afuera y digo que me vas a ver tú perdido y y la gata esta pues nada tenía en la oreja una derroña que me costó quitársela al final al principio pensé que era una costra y no se lo quise quitar y luego resulta que era sucio así que se lo quité y nada llevamos también al veterinario a que le hiciera una revisión por si acaso a él como estaba es que nos dijo el chico que tenía un año y la vimos tan canija y dijimos pero esta gata como va a tener un año es muy pequeña sabes y cuando la llevamos nos dijo la veterinaria si, si pues tiene un año lo que pasa que igual está un poco así que no ha comido bien o lo que sea sabes entonces cuando empezamos a dar de comer al tiempo fue creciendo primero fue creciendo y creció bastante a pesar de tener un año creció un montón porque estaba así como muy pequeñita y creció bastante y luego engurto y se puso súper fuerte porque padecía un enclenque y ahora tiene unas patas y unos músculos que flipas tiene esos momentos de estar un poco más gordita de estar un poco más delgadita nosotros intentamos que no se pase mucho de peso lógicamente no le damos tampoco le vamos dosificando la comida pero ya se regula bastante bien al principio era más ansia que había que andar con cuidadito para que no se comiera para que no comiera de más se lo tenías tú que controlar ahora ya se regula ya bastante bien y no y no hay que estar muy pendiente de si come mucho o come poco la verdad y y bueno y esa es la historia de Duna que estaba un miedo abandonadita en la calle con un año y nosotros la adoptamos y ahora la tenemos aquí ahora os la voy a enseñar para que para que la veáis es una gata súper maja súper amorosa y todo el mundo que viene siempre le da mimos a todas las personas o sea de verdad que es tremenda que sí que los gatos yo sé que que son cariñosos que no pero es que yo creo que como estuvo en la calle y tal está como súper feliz de estar aquí con nosotros y está que se sale por los lados a ver voy a coger un poquito de azul aquí incisos técnicos porque al final al final acabo estoy pintando aquí un poquito de azul no sé con qué se ve mejor la verdad que a veces creo que con el móvil se ve como mejor el color aunque la calidad del vídeo es un poco peor pero me da la sensación de que no quema tanto la imagen pero bueno ya me decís a ver cómo lo veis mejor si cuando lo grabo con móvil cuando lo grabo con cámara esto lo estoy grabando con una cámara que tampoco es que sea muy moderna pues una cámara réflex vale es una Canon réflex entonces ya me diréis vale y no sé la verdad que las artistas casi todas solemos tener gatito muchas tienen gatito a ver perrito también pero jolín es que los gatos como que los veo muchísimo como que se ve mucho mucho la pintura con gato ¿no? es como muy mítico no sé muy bien por qué gato pero pero sí nos gusta será porque claro como estás siempre pintando a ver aquí vienen mis teorías como pasas mucho tiempo pintando y estás dentro de casa pues o en un estudio vamos la mayoría dentro de casa pues claro el gato no hay que sacarlo a pasear te hace compañía no hay que sacarlo a pasear y puedes estar ahí encima de las que hagáis otras cosas ya como manualidades bordados etcétera pues no te cuento ya sabéis lo que le gusta a un gato aunque las pinturas y los dibujos también le gusta mucho andar bordando es que les encanta todo ese rollo entonces yo creo que hace muy buenas migas el arte con con los gatos sobre todo el arte más así clásico a lo mejor si haces ya una instalación de line art pues te da igual pero si estás pintando en casa como yo pues hace muy buenas migas el gato con la pintura con con las técnicas manuales estas cosas más plásticas yo creo que que sí que nos hace muy buen muy buen combo y les encanta meter el ajo de hecho meterse en el ajo o meter en el moco a ver o la dices bien o no la digas de hecho bueno las gatas siempre se me suben en los cuadros que a vosotras también os lo harán si tenéis dibujos pinturas o lo que sea o cualquier cualquier cosa cualquier cuadro pintura dibujo proyecto de X que estés haciendo si lo dejas en algún sitio que el gato se pueda subir encima pues se sube encima y además mi teoría es que como ellos te ven mirar tanto para eso esto es como en los ordenadores y todo eso ellos ven que tú estás mirando mucho a esa cosa igual no sabes lo que es pero ven que estás mirando mucho pero en este caso al cuadro entonces cuando lo dejas por ahí o cuando no estás tú con él se suben encima como diciendo eh mírame mírame que estoy aquí en tu cosa favorita sabes yo creo que es para que les hagas caso y que las veas en plan que miras para aquí porque me pongo ahí donde tú estés mirando no te preocupes que no te vas a quedar sin verme esto son mis teorías pero creo que puede ser no sé ya me diréis las que tengáis animalitos sobre todo si tenéis gatos que son muy particulares que a ver a mí me gustan mucho los perros pero quiero decir que los gatos y los perros pues tienen cada uno sus particularidades los gatos tienen unas cosas y los perros tienen otras depende también de tu yo creo que es eso depende también un poco de tu estilo de vida a mí me hace más juego un gato porque yo estoy más en casa y entonces puedo estar con ella aquí cuando quiere cuando quiere venir y estar un rato conmigo pues podemos estar aquí las dos cuando se quiere echar su siesta y pasar de todo pues ya está pues allí está en la cocina o donde sea bueno así poco a poco a esta vaca le he estado dando un montonazo de de tono ahí me pasa un poco de violeta yo creo pero bueno no le hace mal más vale a veces exagerar un poco porque es que si no quedan las pinturas muy planas o sea nunca hay que tener miedo es que estas cosas como soy profe también de pintura pues ahí lo llevo ¿no? el dar clase sin querer pero es que es verdad en plan más vale pasarse de hecho ya os fijaréis a lo mejor o sea muchas ya lo sabéis pero la que no lo tenga muy claro fíjate en algún en algún pintor o alguna pintora o tal gente que haga cosas de pintura o ilustración o tal pero que sea pues eso acrílico digital pero que sea con color que sea pictórico fíjate ya verás como quedan muy chulos los artistas que que fuerzan un poco los los contrastes las saturaciones y que por ejemplo pues yo para pintar una vaca que es blanca en realidad yo mi foto aquí de referencia la tengo que tiene unos tonos como amarillentos pero realmente si juegas un poco más con los tonos por aquí sí que me tiene un tono más verdoso o gris así si juegas más con con los colores queda mucho más agradecido forzarlo un poquito vale de hecho pues si a ver es que hay veces que en la foto no por mucho que tú quieras la foto a lo mejor tiene una gama de color y tiene esa pero sabiendo un poquito de teoría del color de luz y sombra etcétera etcétera que que eso ahora no vamos a entrar en ello pero bueno yo la verdad que estoy harta ya de explicar la teoría del color y cómo funciona lo de las luces lo de las sombras pero no me voy a poner a dar más clases de eso pues si sabes un poquito cómo funciona pues es eso el color hay que deducirlo un poco o incluso inventártelo vale en plan aquí esto le puede ir bien y luego yo lo que aplico siempre es una cosa que también digo mucho que es a ver la gente que va a ver el cuadro la gente no se va a ir corriendo a buscar la foto de referencia que muchas veces no es ni siquiera una foto como tal muchas veces pues tienes como varias cosas que te han servido de modelo o yo hago muchas veces fotovontajes o sea no es que tenga una imagen que diga mira he pintado esta foto sabes entonces como no tienes una no estás buscando que sea una copia super fiel y exacta de equis cosa estás buscando que represente lo que tú lo que tú quieres esa mirada que tú tienes entonces lo interesante es que la pieza que esa pintura tenga un sentido ella misma cuando tú la mires que ahí digas vale esto está bien pictóricamente está bien vale técnicamente está bien y ya está pero no no buscar a ver si estás buscando que sea eso si es otro tipo de pintura entonces ya no me meto pero en el momento que quieras algo generalmente figurativo o un abstracto que esté bien compuesto pues lo que tiene que funcionar es aquí vale que más da luego si la si la vaca tenía en la foto el color amarillo o marrón porque además esas son circunstancias de la luz temporales entonces como a ver entonces como esas son circunstancias pues eso temporales en las que en ese momento le está dando esa luz o por la cámara de fotos ha sacado ese tono pero no tiene por qué ser el real ni mucho menos pues tú aquí también estás haciendo una interpretación de la luz en función de lo que tú ya sabes incluso si quieres poner a todas pues la misma gama de colores así pues también porque las fotos cada una va a tener unos tonos pero tú si usas siempre una misma paleta como yo en este caso que uso siempre bueno yo en este caso yo siempre uso mi paleta ¿no? o sea las que pintéis ya tendréis unos colores que son vuestros colores que son los que usáis siempre la paleta del pintor ¿no? entonces con eso aquí la expliando un poco pero bueno yo le voy a ir poniendo ¿vale? y luego ya lo arreglo o sea cuando me atasco mucho pues digo mira voy a poner un tono que me valga un poquito de base que me haga aquí un poquillo y luego ya voy viendo como lo como lo apaño si me lío mucho pues nada bueno no pasa nada y aquí las manchitas pues ya luego también veré como las resuelvo que más o menos están ahí entonces chicas voy a seguir pintándola un poco pero no quiero que se haga el vídeo súper largo así que para no ser tan pesada voy a cerrando este vídeo por hoy y pues nada os seguiré subiendo vídeos sobre este proceso si os interesa ver cómo sigo resolviendo esas orejas y tal espero que te haya gustado este vídeo que te ha parecido interesante la historia de mis gatitas te dejo por aquí unas fotos mira esta es Chloe ¿vale? es súper bonita es guapísima y esta es Duna que también es para comérsela es mucho más grande que Chloe porque Chloe pesa como 3 kilos y poco y Duna pesa 5 kilos pero es una mordedota es un peluche y nada como te digo siempre si te ha gustado este vídeo dale un like así yo sé que te interesa y sigo haciendo más no te olvides de suscribirte porque así podrás seguir viendo mis procesos y más cositas que cuento a veces que doy consejos que subimos entrevistas con mujeres artistas al canal y nos vemos en el próximo vídeo muchos besos y nos vemos y nos vemos y nos vemos